El gobierno de Estados Unidos condenó el mortal ataque perpetrado este miércoles por yihadistas en un museo de la capital de Túnez y se solidarizó con el pueblo de ese país norafricano. Estados Unidos apoya al pueblo de Túnez en estos difíciles momentos de conmoción y da su respaldo al gobierno en su intento por consolidar una nación próspera, libre y democrática. Hombres armados con rifles Kalashnikov irrumpieron este miércoles en el Museo del Bardot cuando más de un centenar de turistas se encontraban en el lugar, informaron las autoridades. Esta mañana perecieron turistas de nacionalidades polaca, italiana, alemana y española en un ataque terrorista. Hay también un ciudadano y un policía tunecino entre las víctimas. Además, 24 personas resultaron heridas, entre ellas 22 turistas. El primer ministro, Habib Ezid, anunció además que durante la operación fueron abatidos dos de los asaltantes, pero aclaró que otros tres se dieron a la fuga. No tendremos ninguna piedad contra quien amenaza al país. Lamentamos que muchos son envidiosos de los resultados que alcanzó Túnez en esta fase de transición. Asaltantes intentaron primero atacar, vestidos con uniformes militares, el Parlamento de Túnez, que se encuentra junto al museo. Sin embargo, fueron repelidos por las autoridades. En el momento del intento de asalto, todos los diputados se encontraban en sesiones. El Ejército aún mantiene el dispositivo de alerta máxima contra el terrorismo en todo el país. Tony Cano, para La Voz de América.